En una de las casillas ubicadas en San Felipe del Agua, el gobernador del estado, Gabinoco en Monteagudo, emitió su sufragio, donde posteriormente reconoció que habían reportado incidentes menores en Tehuantepec, Oahuapan y Juchitán previo a la jornada electoral, como la quema de material de casillas del Instituto Nacional Electoral INE. Sin embargo, aseguró que existen condiciones para la instalación de más de 5.011 casillas para 2.700.000 mujeres y hombres oaxaqueños votantes, donde indicó que así como en diversas partes de la República se tomó la decisión de desplegar un operativo de seguridad federal como parte de la obligación del Estado mexicano de garantizar las elecciones. Son 5.011 casillas las que se instalarán el día de hoy, tienen la posibilidad de votar poco más de 2.700.000 mujeres oaxaqueñas y hombres oaxaqueños, informarles que tenemos conocimiento de algunos pequeños incidentes, sobre todo en Tehuantepec, en el Zócalo de Tehuantepec, donde se extrajeron y se quemaron dos o tres casillas que se han presentado en nuestra elección. En el caso de Teotitlán, se sigue dialogando con algún grupo de profesores, sobre todo en el municipio de Huautla de Jiménez, para que nos permitan el acceso a la paquetería que sería en el único distrito donde hubo un retraso pequeño en la entrega de la papelería. A la llegada de las fuerzas policíacas y en coordinación con las autoridades estatales, teníamos prácticamente los 11 consejos distritales tomados. A través del diálogo y a través de la presencia de las fuerzas se fueron desactivando estas áreas estratégicas que estaban siendo tomadas por el Magisterio. Me refiero a la refinería en Salina Cruz, a las instalaciones de Pemex en el Tule, a las instalaciones de las juntas distritales y bueno, en algunos distritos hubo alguna resistencia, como ustedes saben, en el caso de Meahuatlán, que tardamos un poco en liberarlo, el caso de Guajuapan, el caso de Pinotepa y el caso de Tustepec. Agregó que el saldo en Guajuapan de León fueron lesiones menores, luego del enfrentamiento que integrantes del Magisterio Oaxaqueño tuvieron con cuerpos de seguridad en su llamado boicot electoral. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.